¡Hola! ¡Soy Bianca! ¡Hola! ¡He traído cestas para el picnic! ¡Hola! ¡Bien hecho, Lev! Llévaselos a las chicas. Bianca, Marta y yo vamos al patio de recreo. ¡El picnic será allí! ¡Hola, Marta! ¡Marta! ¡Esa es una cesta de comida! ¡Y en esta cesta hay que poner la comida! ¿De acuerdo, Bianca? ¡Sí! Llevemos unos albaricoques secos. Y mango. ¡Mmm! ¡Albaricoques secos! ¡Oh, oh, oh! ¡Y mango! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien hecho, Hop Hop! ¡Me encanta el mango! ¡Y ahora, la fruta! ¡Oh, toma! ¿Y verde? ¡Manzanas! ¡Ay, huele delicioso! ¡Tomemos un rollo de pan! ¡Un pan, Bianca! ¡Bien hecho, Lev! ¡Bien hecho, Lev! ¡Cuánta comida hemos conseguido! ¡Ya podemos irnos! ¡Ay! ¡Toma! ¡Bianca, Pon nuestras cosas en el auto! ¡Iremos en el maletero! ¡Bianca está cerrando el maletero! ¡Todos se abrochan el cinturón! ¡Y podemos irnos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya llegamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Juguetes! ¡Tenemos que irnos! ¡La puerta está cerrada! ¡Yo la abriré! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Ah! ¡Florecitos! ¡Hop, hop! ¡Vamos a jugar! ¡Qué hermosas flores! ¿A dónde vamos? Vamos a montar en una telaraña. ¡En una telaraña! ¡Ah! ¿Te estás sosteniendo? ¡Sí! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bien hecho! Y Marta se balancea en el columpio. ¡Y también te puedes deslizar en el tobogón! ¡Ay! ¡Levántame, Bianca! ¡Vamos a sacudir a Hop Hop! ¡Y ahora es el turno de Bianca! ¿Lista? ¡Wop! ¡Marta! ¿Podemos mecernos contigo? ¡Bianca se sentará allí! ¡Sostente! ¡Sostente! ¡GENIAL! ¡Esto sí es un sube y baja! ¡Woohoo! ¡Ahora me meceré con Marta en los columpios! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡Bien hecho! ¿Otra vez? ¡Wop! ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡Hola! ¡Soy Bianca! ¡Soy Bianca! ¡Bianca! ¡Mira la mesa sucia! ¿Quieres limpiar? ¡Sí! ¡Bianca cogerá un pañito húmedo! ¡Y lo limpiará todo! ¡Yo quiero ayudar! ¡Ayúdanos, Lev! ¡Y ahora es el momento de poner la mesa! ¡Abre la caja! ¿Qué tenemos? ¡Fruta! ¡Fruta! ¡Y verduras! ¡Oh! ¡E incluso! ¡Ja! ¡Un pan! ¡Aquí hay más golosinas! ¡Gracias, Hop Hop! ¡Buen provecho, Bianca! ¡Gracias, Hop Hop! ¿Qué quiero comer? ¡Piensa, Bianca! ¡Mango! ¡Mango! ¡Un poco para mamá! ¡Y de la pieza que mordemos nosotros mismos! ¡No dejamos que muerdan los demás! ¡Les ofrecemos un nuevo pedazo! ¡Toma más! ¡Ja, ja! ¡Tal vez Marta fue a ofrecerle a su madre diferentes golosinas de las que trajimos! ¡Y nosotros vamos a alimentar a nuestros juguetes! ¡Comeremos nosotras mismas y volveremos a casa! ¡Sí, Bianca! ¡Y nosotros nos veremos la próxima vez en nuestro canal! ¡Adiós! ¡Yo quiero comer un plátano! ¡Oh, qué delicioso! ¡No más! ¡Ahora Bianca va a comer!